En el año 43 invitamos a los familiares de quien tuviera la responsabilidad de ser el primer intendente al regreso de la democracia, Zenón Alejandro Milkevich. Seguidamente vamos a nombrar y convocar a quienes se desempeñaron como concejales y tribunos de cuenta en el periodo 1983-1987. Concejales. Elcio Ernesto Coronel. Gracias. Invitamos ahora a familiares de Modesto Esteban Rodríguez. Aplausos 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 Invitamos a familiares de Julio Vicente Lely Convocamos a los familiares de Juan Carlos Soria Invitamos Invitamos a los familiares de Manuel Ángel Camargo Invitamos Invitamos ahora a los familiares de Lorenzo Bevione Ellos fueron los que se desempeñaron como concejales En el periodo del regreso a la democracia 1983-1987 Ahora vamos a pasar al Tribunal de Cuentas Del mismo periodo Invitamos ahora a los familiares de Damasio Armando Ríos Invitamos ahora Tribunal de Cuentas 1983-1987 Roque Amado Apaz El agradecimiento también Para quien formó parte del Tribunal de Cuentas En este periodo El señor Rodolfo Coronel Y ahora Recibe Julio Bevione Y por supuesto Tenemos que también Mencionar A quien se encargó Y ejerció su cargo de secretaria Durante este periodo La primera mujer De la Vuelta a la Democracia Que fue secretaria del Consejo La señora Beatriz Crastore Fuerte el aplauso para ella Con un profundo recuerdo Con un profundo recuerdo Por supuesto De las personas que ya no están Y el agradecimiento De los que continúan con nosotros Para estos 40 años de la democracia Que queremos conmemorar en esta noche La foto grupal Con los familiares Y el aplauso por supuesto Nuevamente para todos ellos Porque prestaron Y brindaron su tiempo Durante esos años de democracia Insípida Muy pequeña Recién nacía ¡Gracias!